...que va a dar a conocer la jefa de gobierno y todo esto que se ha hecho, los bienes y directos, presidente. Pues hay que esperar lo que ella informe. Yo lo único que puedo decirles es que le tengo confianza, que es una mujer recta, honesta, como le tengo confianza para que no vayan a estar interpretando. Bueno, le tengo mucha confianza al secretario de Gobernación, bueno, sí por eso lo invité a que me ayudara, porque es mucho el trabajo, tengo que estar atendiendo varios asuntos y por eso lo invité y me ha ayudado mucho. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Brat, me ayuda muchísimo. Ahora que ayer dimos a conocer que sí, nos invita a todos, pues que nosotros no lo veríamos bien, porque cómo es una cumbre de las Américas sin todos los países de las Américas. Sí, 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 sí. Y lo que estamos pidiendo es que se invite a todos, porque necesitamos unirnos. Ayer veía yo un Twitter de… No, de un comunicador que está en Estados Unidos. Jorge Ramos. A ver, él tiene una visión que yo respeto, pero no comparto. Y no está diciendo nada nuevo, dice algo como que yo ya tomé mi postura o ya agarré mi camino. Bueno, pues sí, pero no es nuevo. ¿Saben de dónde viene eso? De mi inspiración fue arista, pero además es lo que tiene que ver con la política exterior de México. ¿Qué dice el artículo 89 de la Constitución? No intervención, autodeterminación de los pueblos. Si hay algo que le reconocen a México en el extranjero, es lo congruente que ha sido su política exterior. Imagínense López Mateos que expulsan a Cuba de la OEA. Y dice López Mateos, no, y fue el único país que votó en contra. Y así muchas cosas de política exterior, el papel del general Cárdenas de proteger a la comunidad judía, de traer a los españoles republicanos lo que sucedió con el golpe de Estado en Chile. Nuestra política exterior siempre se ha caracterizado por ser consecuente. En algunos momentos se desvió, sobre todo en el periodo neoliberal. Tiene todo el derecho de no ir a la cumbre de las Américas si no quiere. Pues no es que no quiera, es que ¿en qué quedamos? ¿Vamos a respetar la independencia de los pueblos o no? ¿Vamos a respetar la soberanía de los pueblos o no? ¿Va a ser nada más el discurso? Pero lo que está pidiendo es que inviten a la fiesta a matones, torturadores, censores y represores. Me hizo acordar a Jesús Cristo, que estaba escribiendo y fueron a decirle porque tenían que apedrear a una mujer adúltera. Y así estaba en la ley, así estaba. Y apenas y nada más se levantó. Y lo que contestó fue, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Quién somos nosotros para llamar matones, torturadores, censores, represores? ¿A unos y no a otros? ¿A qué ya nos consideramos jueces supremos? ¿Nosotros vamos a decidir sobre los demás? ¿Con qué derecho? Si nos metemos a ese terreno, pues no vamos a salir nunca del debate. Nunca y lo que buscamos pues es la unidad, ya no la confrontación. ¿Qué aprobamos en las actividades? Ahora contesto. Y todos los demás. AMLO ya escogió su lado, en eso tiene derecho. Pero no es que lo haya escogido ahora, ya llevo mucho tiempo. Como él también, con todo respeto, ya escogió su lado desde hace tiempo, desde hace mucho tiempo. Entonces, lo que estamos buscando es que se llegue a un acuerdo para que participemos todos. Toda América. Y si hay diferencias, pues que se expongan, que haya diálogo. ¿Y por qué no nos vamos a hablar? ¿O por qué vamos a excluir? Por eso he dicho que nadie excluye a nadie. Vamos a buscar la unidad. Nos conviene la unidad. Para eso es la política, para eso es la diplomacia. Entonces, de eso hablamos con el embajador, que dicho sea de paso, es una persona respetuosa, que es al azar. Seguramente no le va a gustar a otros, que yo diga que el embajador de Estados Unidos es respetuoso. a veces, fíjense, hasta dónde se llegó, hay más entendimiento afuera de diplomáticos y políticos de otros países que de los internacionalistas de nuestro país. Estaba yo viendo también uno que fue embajador con Calderón, Sarucán. No, 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 Pero también como el caso de Jorge Ramos, los entiendo, es que Sarucán estuvo en el fraude del 2006 apoyando al cuñado de Calderón. hay un documental que hizo Mandoki y lo entrevistan a él con unos especialistas estadounidenses y estos internacionalistas conservadores como Sarucán y otros son los que dominan en el centro Wilson. Una vez me invitaron, he estado como dos veces ahí, pero todos los investigadores, analistas contrarios a la posibilidad de un cambio en México y aplaudidores de la política de Washington no estoy hablando de analistas estadounidenses, no, mexicanos. Ese centro Wilson tiene esa característica, ahí se reúnen para hablar mal de nuestra política. una vez fui antes de ser candidato, ya era yo candidato, iría a conocer mi postura sobre política energética y no les gustó porque pues como dice José, ya escogieron su lado entonces nosotros vamos a seguir vamos a seguir con lo mismo vamos a seguir convenciendo, persuadiendo que no se excluya a nadie que participen todos yo no sé cómo lo externé aquí textualmente, pero lo vincularon con Cuba, con Venezuela y con Nicaragua, aunque ya me habían hablado otros presidentes ya me habían preguntado que no están contentos, por ejemplo el de Bolivia ya me había dicho que no consideraba eso adecuado, que era una falta de respeto ya me había dicho, ya habíamos hablado y ahora que fui en la gira también muchos me pidieron mi opinión y lo mismo que teníamos que hacer un trabajo de convencimiento también debe de tomarse en cuenta de que hay elecciones en Estados Unidos y los grupos más yo no diría conservadores sino más ventajosos siempre han usado esas políticas de extrema derecha para sacar provecho en lo económico y en lo político es el caso de algunos grupos tampoco puedo generalizar de cubanos que viven en la Florida que son los que presionan a los gobiernos y tienen mucha influencia en los partidos y son los que sostienen el bloqueo y el gobierno les hace caso y son sus políticas las que se imponen cuando lo que están haciendo es asfixiar a un pueblo provocar el sufrimiento de todo un pueblo por sus intereses yo estoy seguro que ni siquiera todos los cubanos de la Florida y Estados Unidos alrededor de cuatro millones están de acuerdo con esas políticas inhumanas como es que salió un cubano como hay mexicanos en Estados Unidos pero no le pueden mandar dinero a su familia aquí nuestros paisanos que los queremos tanto por lo que han hecho de salir adelante que se han echado a andar arriesgándolo todo para buscar algo que mitigue su hambre su pobreza y salen adelante y además por si fuese poco porque imagínense si se hubiesen quedado aquí con toda la crisis del periodo neoliberal hubiese habido un estallido optaron por salirse y ir a trabajar y a buscarse la vida de otras partes son héroes y ahora nos ayudan mandándole a sus familiares más de 50 mil millones de dólares y estamos proyectando que van a llegar a los 60 mil millones de dólares es la principal fuente de ingresos de nuestro país pero en el caso de Cuba nada porque hay una ley que prohíbe ¿qué es eso? ¿y dónde está el humanismo qué tiene que ver los pueblos con los gobiernos? ¿por qué sacrificar al pueblo? Ah, la estrategia política es que si siguen a las cosas en Cuba y le va mal al pueblo el pueblo se va a rebelar en contra de su gobierno y así va a triunfar la oposición eso es mezquino porque aún sucediendo eso que han venido aplicando desde hace décadas que está muy difícil que eso tenga éxito porque el pueblo cubano tiene mucha dignidad se debería incluso declarar a ese pueblo a esa isla por su arrogancia de sentirse libre como patrimonio de la humanidad ser una resistencia heroica bueno pero vamos a suponer ahora sí que como dicen los abogados aceptando sin conceder de que triunfe esa estrategia que no es una vileza que no es ruin que no es una política medieval que tiene que ver con nuestros tiempos ¿dónde están los derechos humanos? me recuerdo a los burgueses de Calais que los inmortalizó Rodin en una escultura de cuando fueron sitiados y pedían la cabeza de los más ricos de los burgueses para que no se muriera el pueblo sitiado y fueron uno a uno ofreciéndose o los pueblos que han resistido este tipo de sitios y que se han inmolado por la dignidad de los pueblos entonces yo le tengo mucho respeto al presidente Biden él es un agente humana entiendo su circunstancia por estos malandrines a los que hice referencia que están ahí presionando pero ya es tiempo de cambios y decirle al presidente Biden que así como va a tener esa oposición también si toma una decisión de invitar a todos los pueblos todos los pueblos de América Latina van a saber reconocerlo porque se abre una etapa nueva inauguramos una etapa nueva para el diálogo para el entendimiento para resolver nuestras diferencias respetándonos y además para unirnos como la comunidad económica europea como la Unión Europea y fortalecernos como región eso es un gran legado a las nuevas generaciones entonces Marcelo me ayuda en eso regresando al tema y así me ayudan todos y todas nos